El viceministro Ángel Ibarra compartió con organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil la posición que El Salvador tendrá en la conferencia de las partes sobre cambio climático COP23 que se desarrolla en Bonn, Alemania. El funcionario destacó que uno de los objetivos principales de la participación en esta conferencia es que se reconozca Centroamérica como una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático. Esa es una cuestión que está demostrado científicamente pero que no se incorpora todavía en el marco de las negociaciones climáticas. Segundo, hay que mantener la integridad de la acción climática pero además estamos demandando recursos y medios de implementación para las acciones que El Salvador tiene planteadas en materia de adaptación, en materia de pérdidas y daños que es lo que sustenta nuestro Plan Nacional de Cambio Climático y además que se incorpore el tema del financiamiento en el Fondo Verde de Clima y la transferencia de tecnología. El evento organizado por la Unidad Ecológica Salvadoreña se da en el marco de la COP23 y como parte de la campaña Global Justicia Climática donde participaron liderazgos de diferentes comunidades de Aguachapán, Sonzonate y San Salvador. Esta actividad es interesante o es importante de cara a cómo en El Salvador se han venido viviendo los impactos del cambio climático en la agricultura, en el agua, en la biodiversidad y cómo hay muchas comunidades muy vulnerables que tienen poca capacidad de hacerle frente a estos impactos. Entonces es importante hacer con la gente el análisis, que ellos puedan plantear sus inquietudes, sus necesidades y ver cómo desde sociedad civil y Estado se operativizan acciones encaminadas a darle solución. Representantes de las organizaciones de la sociedad civil destacaron la importancia que el gobierno les permita participar y que sus opiniones sean incluidas en temas tan trascendentales y que afectan directamente a la población. El posicionamiento que el Ministerio de Medio Ambiente vinculado a los límites de temperatura, vinculado al tema de pérdidas y daños, vinculado a la exigencia que hay en materia de financiamiento para el tema de adaptación, es el que recoge las necesidades que como organizaciones, no solamente basadas en la fe, sino las organizaciones de la sociedad civil, hemos venido impulsando durante los últimos años.